La Guardia Civil ha incautado 4 toneladas de hachís y ha detenido a 26 personas en el norte y sur de la península. Los detenidos pertenecían a dos bandas de narcotraficantes independientes, pero obtenían la droga a través de una misma organización marroquí. Una parte de la droga era distribuida por el norte de España y el resto se comercializaba principalmente en Francia, Holanda y Bélgica. La Guardia Civil ha intervenido además del hachís, 350 gramos de cocaína, marihuana, ketamina, 234.000 euros, 10.000 dólares americanos y 17 vehículos.